Música Durante nuestro recorrido por la ciudad de Huazucua, nos acompañó su intendente municipal, quien nos habló de sus distintos proyectos para la ciudad. Así, este camino era más un camino de caballo, ¿verdad? Y al entrar en nuestra administración empezamos a arreglar este camino, entubar, alzar, y nos sirvió como una salida el 8 de diciembre para que la gente no se aglomere con su vehículo en una sola entrada. Entonces, dejamos para salida del vehículo, ¿verdad? Así vehicular, entonces tuvimos una fluidez tranquila dentro del casco, ¿verdad? Urbano de la pequeña plaza alrededor que tenemos. Y este estamos realmente, con la gobernación estuvimos hablando, ¿verdad? Para hacer un camino, una costanera, para que la gente también pueda disfrutarla. Y es un sueño que lo tenemos, ¿verdad? Y creo que, no creo que muy lejos tiempo ya se vuelva realidad esto. Coméntame acerca de la inversión, o sea, del proyecto que tiene la Secretaría Nacional de Deportes en varias comunidades. No sé si realmente se llegó a hacer, pero me estaba comentando que había un proyecto muy importante para ustedes, justamente sobre este sector. Sí, sí, hemos firmado un contrato con ello, ¿verdad? Y nos prometieron que en 45 días iba a estar el predio todo, con el proyecto todo ejecutado, ¿verdad? ¿Pero de quién se trata el proyecto? Se trata de una plaza deportiva, una plaza deportiva para los jóvenes, para que puedan pasar su tiempo ahí, una cancha de básquetbol, cancha de fútbol de salón, ajedrez, ping-pong, todas esas cosas. Pero al final pasó mucho tiempo ahora y vino a cambiarse la ministra, y los trabajos dejaron de, este, sin efecto, ¿verdad? Y yo estuve en contacto con uno de los ingenieros que realmente, proyectistas que también le cambiaron al anterior y me dijo que ellos estaban preparando los arcos, los aros, todas las cosas, pero ya hace dos meses de vuelta atrás, ¿verdad? Pero no tenemos ninguna respuesta. Y ahora mi intención es ir a hablar con el nuevo ministro, entonces para poder ver si qué vamos a hacer de este lugar, ¿verdad? Ya yo estoy, ahora tuve que ponerle un cerco para que no entre vehículo encima del cementado que hicieron. ¿Pero llegaron a hacer algo, por lo menos, iniciaron algo? Sí, sí, iniciaron. Hicieron toda la base de abajo, ¿verdad? La estructura de concreto, la cementación. Y se quedó ahí, ¿verdad? Y hasta el momento no tenemos ninguna respuesta de la Secretaría del Deporte. No tiene nada que ver el cambio de autoridades. Lo que hay que hacer es respetar a las comunidades, respetar a la gente, a las autoridades, porque esto no se puede hacer. Pero esto no se debe hacer nunca más en nuestro país. Así es. Esperemos que realmente el gobierno nacional ponga, que se ponga las pilas con los departamentos, especialmente departamentos de Ñembucú. Lo que necesitamos para el desarrollo de nuestros productores, de nuestra gente, necesitamos los caminos de todo tiempo. Eso es lo que necesitamos, Blanca. El ripio, el enripiado, que ellos que tienen los recursos que puedan hacer. El municipio no tiene los recursos para hacer esas cosas y muchas otras cosas que no podemos hacer por los pocos recursos que tenemos. Y espero que realmente este gobierno, los pocos que le quedan, por lo menos nos haga algunas cosas de, por lo menos 15, 20 kilómetros de ripio, para que la gente puedan transitar libremente y sacar su producto de donde esté. En nuestro próximo programa seguiremos recorriendo Huazucuá en el departamento de Ñembucú. Y durante nuestro recorrido por el departamento de Ñembucú, seguimos en el distrito de Villalbín, que trata de salir de su largo aislamiento como otras localidades del Ñembucú. Blanca, este es el corral del cual te estuve hablando. Tiene todas las comodidades. Es un corral de casi 5.000 metros cuadrados con todas las comodidades que nosotros le vamos a dejar a los productores para que puedan usufructuar. Ya que, así como te estaba comentando, Villalbín prácticamente es netamente ganadera. Y en la vacunación y eso, ellos necesitan un lugar en donde pueda traer sus animales, ya que son pequeños productores, la mayoría de ellos. Acá nosotros tenemos registrado aproximadamente casi 800 productores, de los cuales son entre 35 y 40 personas lo que pasa a 100 cabezas. Eso quiere decir que Getabela es un basaía. Y justamente eso es lo que nosotros esperamos del Ministerio de Agricultura, que crezcan. Y necesitamos ayuda del Ministerio de Agricultura, que realmente nos ayude, ¿verdad? Que es su función, ¿verdad? Acá la gobernación es lo que nos ayudó en la parte de mejoramiento genético. Pero por este año creo que ya no tiene los recursos suficientes para que eso pueda realizar, ¿verdad? Y el Ministerio de Agricultura, yo creo que ha de tener esos recursos para que también los pequeños productores puedan tener lindo ganado también, que tenga más precios cada día más. Porque mucha gente se va en la Argentina, ¿verdad? Buscando mejores horizontes. Y lo que veo ahí a la espalda mía es la Asociación de Ganaderos. Que está pegado al corral municipal. Que estos funcionan juntos, ¿verdad? Nosotros desde el 2005 para adelante estábamos realizando las ferias regionales. Después hasta el 2015, por ahí, no pudimos más hacer, ¿verdad? Ahora recién reconstruimos todo esto porque ya se cayó todito, ¿verdad? Este es un corral totalmente nuevo. Ahí tenemos todas las comodidades y este año, si Dios permite, vamos a hacer otra de las grandes ferias que anteriormente estábamos organizando. Y vamos a darle oportunidad a nuestra gente, ¿verdad? Para que pueda demostrar también lo que nosotros tenemos. Ya sea ganadera, nosotros tenemos lindas ovejas, de todo. Y aparte de eso, hacemos feria agro ganadera. Con eso también vamos a poner nuestros sombreros ya está ahí también. Y en este momento estamos detrás del gran proyecto, ¿verdad? Que es un camino de todo tiempo desde Yaverí a Pilar. El proyecto está, ¿verdad? Pero todavía no está definido, ¿verdad? Que en qué momento va a salir, ¿verdad? Dependemos mucho a través del gobierno del Japón, de la YICA, ¿verdad? Que posiblemente va a ser el financista. Y ojalá que eso salga, ¿verdad? Así vamos a tener también camino de todo tiempo. Me refiero a la ruta principal, a la ruta que une Villalbín-Pilar, ¿verdad? Y Laurele, Cerrito, hasta Yaverí, pasando por Islambú, es desmochado, ¿verdad? Los caminos, los ramales, digamos, siempre casi están en su mismo estado de siempre, excepto el camino de la ruta principal que une Islaro, de un 7 a 8 kilómetros que se hizo un enripiado, ¿verdad? Y hay un compromiso del actual gobernador, el enripiado desde Villalbín a Teniente Sánchez. Y después, los demás caminos, nosotros peleamos con nuestro equipo, de acuerdo a nuestras posibilidades, porque el recurso es muy poco. Los municipios, nuestro municipio, especialmente recibe un, ya sea en compensación de royalties, fonacides, recursos menores, entre 3.000 a 3.300 millones anuales, que es muy poco, con esta suba de combustible, eso es muy poco. En el tema de la entidad binacional, ya se le está. No sé por qué a nosotros no nos tiene como afectado directo, porque esta zona es la que todas las veces cuando Yacineta tiene que abrir sus compuertas, es la parte que más se inunda. Kilómetros y kilómetros de hectáreas de campo se inunda y la mayoría de los pequeños productores tiene su animal en el carrizal, es lo más afectado. Y yo sé que en Misiones, por ejemplo, hay un proyecto que le da a la gobernación, le beneficia un 20.000 millones de guaní al año. ¿Por qué a nosotros no nos alcanza eso? Y lastimosamente, estamos en el siglo XXI, creo que ya no se corrige eso, porque la necesidad no tiene color. Así como yo te dije, yo le ayudo a todos, no le pregunto si quién votó o no votó por mí. Le hago preparación de suelo a todos por igual. Para enviar saludos, mensajes y sugerencias al 0981 40 45 15. No se muevan, no cambien de canal, que ya volvemos con más Descubriendo el País. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!